Música 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 ¡Ay, boca! Música Atención que va al córner Música ¡Sí, como en centro! ¡Mai! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Música Música Ay, fue muy parecida Música Te pego Te pego ¡Gol! ¡Ahhh! Buena, 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 buena ¡Bien, bien, bien! ¿Viste como le pego eso de mi? Qué jugada difícil de verlo ¡Gol! 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 ¿Cómo que no entró? ¡Te dije que iba a dar el pase ahí! ¡Ni fue el pase de pedo que me pego la barrera! ¿Cómo que no entró? Fue corner A ver, otra vez ¡Ah! Le pega ahí El defensor de su tiro ¡Muy buena reacción de Kaka! ¡Ahí! ¡Solo! ¡Demoló! ¡Demoló! ¡Demoló un pegado! ¡Habrá corner! Pablo Pérez vuelve a resaltar Y esta actividad con esta respuesta ¿Cómo se ve así? ¡Y los libros para la meta! ¡Si no cobré a fuera! ¡Demasiado! ¡No! ¡Pateás fuera! ¡Ay! ¡Encanta el barrio de Farini! Tomando la pelota ¡Poncio! ¡Calla! ¡Eso Vélez! ¿Qué querés? ¡Vélez! ¡No! ¡Lo que hizo Andrada! ¡La que hizo esa verde del corner! ¡Y se salía de arriba! ¡Pues lo pago que había nadie! ¡No! ¡No! ¿Liva elante? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, boca! ¡Vamos, boca! ¡Vamos, boca! ¡Vamos, boca! ¡Vamos! ¿Venos, Mackie? ¿Soy esa entrada? ¿Me quedaste acá? ¡No, no, no era gol! ¡Qué golazo, Pippa! Te dije que le tenías federal, Pippa, vení. Te dije que le tenías federal, Pippa. Te dije que le tenías federal, Pippa. Acá está el Pippa, el Pippa. No, no, no. Vení, vení a gol, vení a gol, vení a gol. ¿Qué golazo qué hace? Vení, vení, vení a... Le gol a River y sale, te ataque, un paseo. ¡Bien! ¡Esa es la tensión! Aparte, aparte... Se tomó revancha de la fijada que le hizo la vaporera. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Beso, beso! ¡Se le brindó la cara! ¡No, qué bueno que tú! ¿No, no viste la cañita que dice? ¡Benedetto, eh! Le sacó la lengua de Andrés, le repite con lo que yo. Ahora, ¿te viste cuenta si Andrés no se mandaba a esa cagada a Bauti? No era gol, porque de ahí vio la contra. ¿Cómo te puede cambiar? Le sacó una mano a Milton. Se le va a terminar en el primer tiempo, pero ataca a River ahora. Martínez, Jesús, Farini, Palacios. ¡No, no, no! No corre Barrios, Prato. ¡Dale, hijo, recuperé la pelota! ¡Recuperé la pelota, hijo! ¡Dale, pavón! ¡Bien, pavón! ¡Uy, la murió la Aria! ¡Sacala, sacala! La Aria está buscando por el otro lado, Palacios y Capitán de Delta. ¡Se ha terminado la primera mitad! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! La orden del juez El primer tiempo de la... Sigue, Martínez Ahí le faltó gente a Boca Dale No, vamos a amarilla ¿Está molestado? Está molestado Barrios, Roja No, nos impulsaron a Barrios ¿Podés creer? Nos impulsaron a Barrios ¡La puta madre que lo parió! Se nos vino la noche ¡La puta madre que lo parió! Barrios Expulsado Barrios expulsado Delante, según la pierna ¡Lo piso sin querer! ¡Lo piso sin querer! Está el árbitro al lado Muy mal el árbitro Hoy dirigió mal, eh Por eso les decía que Bufarín había jugado Contra Independiente en la última fecha de la Superliga ¿No ha habilitado un cambio más ahora en el... Otro más interrumpido el par... Por la pantalla que tenemos aquí Por momentos... No, pero parece que sí hay un cambio más Porque se está moviendo lo de Boca No, está a caminar No, uno estaba haciendo así ¡Uy, my God! Qué pick ¡¿Tapos ese bigote! He pecado, muy bien Paul ¿No salgas Marilla? Benct decreeingdamnis ¡¡Ahhh, hombre! Juro más, Mariano Habrá tiros ¡¿Me faltas señoras y señores?! Juro más... ¡VERGALA! ¡DU ÁLOR fifth! ¡DU ÁLOR Yale! dalej ¡DU ÁLOR titre! ¡DU ÁLOR crew! ¡DU ÁLOR protea! ¡DU ÁLORBE! No, 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 no. Pelota para Quintero. Atención, Quintero. ¡Waaaaay! ¡Felicido! ¡Es una vergüenza! ¡Qué? Quintero. ¡Waaaaay! 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 ¡Felicido! ¡No es el calabar, no es el calabar! ¡No es el calabar! ¡No es el calabar! ¡No es el calabar! ¡Señoras y señores! ¡Quintero! ¡Pero puede tomar! ¡Te! ¡Vota! Ahora lo ponés a TV, la puta madre que lo parió. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ven en contra! Sí, le tuve la cabeza al mar. ¡Va en este cabezazo! ¡Muchas armanes! ¡Estás cagando! ¡Muchas minutos se van a cumplir! ¡Es horrible! ¡Muchas armanes! ¡Hay que ir a buscar! ¡Está bien! ¡Muchas armanes! ¡Mirá! ¡Fue fuerte atrás! ¡Looo! ¡Ay ya no me voy a hacer! ¡Veremos! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Y ahí está levantando a Magallón! ¡Y la quiere caer en la meta! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Sí! ¡La mete Pavor! ¡Y esto es pato de cabeza! ¡Y el que sigue ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo le pido abajo! ¡Qué pido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas armanes! ¡Bien con la derecha! ¡Si es uno! ¡Muchas armanes! ¡Aaah! ¡Soy malvenido! ¡Soy malvenido! ¡Muchas armanes! otra lesión que quedó con la palabra prácticamente como si le quedara ¡Pobre! ¡Fue! ¡Fue! ¡Le dio el peso a su lenta! ¡Poco está! ¡No es que se va a la ciudad de Lola! el corazón, el amor propio de los dos especialmente de Boca, que tiene que levantar esto ¿Está partido? ¡Está partido! ¿No va a ser más? ¡Vale! ¡Vale! ¡Está todo salido! ¿Qué? ¡Qué es tu cumbia! Sí, ¿qué? ¡Vale, acá! ¡Mami! ¡Sí, si cura, dice! ¡Es un jugador! ¡Mami! ¡Nada! ¡No! ¡No, no! ¡El palo! ¡No! 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 ¡De el palo! ¡Si se lo viste, no te sale! ¡Uy! ¡Corre con todo, corre con todo ¡Corre con todo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Campión! ¡Gol! ¡Ya esta! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Vamos River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súle! ¡Es que! ¡Mami! ¡Es que! ¡Andrada re arriesgado! ¡Andrada re arriesgado! ¡Se fue! Pasando por... ¡Salió! ¡El de arriba es solo! ¡Lintero! ¡Amemorable! Sin obstáculo. Boca ya jugado. Es el gol que le da River. La cuarta Copa Libertadores. ¡Ay! ¡Mirá cuánto me queda! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Vamos? Si me ha pedido... ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!